rosario por las benditas almas del purgatorio día 98 orando por las almas de los que fueron ricos aquí y allá son los más pobres acto de contricción dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda vocación de pecado amén dios de misericordia y amor ponemos en tus manos amorosas a todas las almas de los que fueron los más ricos aquí pero allá son los más pobres los has llamado de esta vida a tu presencia perdónale sus culpas en esta vida le demostraste tu gran amor y ahora que hayan partido de este lugar concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte y gozar de la luz y la paz eterna habiendo terminado su vida terrena reciblos en el paraíso en donde ya no habrá tristeza rencor ni dolor sino únicamente felicidad y alegría con jesús tu hijo y con el espíritu santo para siempre amén creo un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén oh maría madre de misericordia acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo intercede para que se perdone sus deudas y sean llevados a la admirable luz de la gloria oh glorioso patriarca san jose intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las benditas almas del purgatorio padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primera petición señor mío jesucristo tú que deseas que tengamos una delicadeza de conciencia y santidad perfecta te rogamos nos las concedas y te dignes a aplicar nuestro sufragio a las almas del purgatorio para llevarlas pronto al cielo te lo pedimos por la intercesión de tu madre purísima y de san jose amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segunda petición señor mío jesucristo tú que eres cabeza de todos los fieles cristianos que en ti nos unimos como miembro de un mismo cuerpo que es la iglesia te suplicamos nos unas más contigo y que nuestras oraciones aprovechen a las almas de nuestros hermanos del purgatorio para que pronto lleguen a unirse a sus hermanos del cielo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas y brille para ellas la luz y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua y brille para ellas la luz perpetua y perfección eterno y brille para ellas la luz perpetua descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua descansen en paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera petición Señor mío Jesucristo, que a los que pecan castiga con justicia, en esta vida o en la otra, concédenos la gracia de nunca pecar, y ten misericordia de los que, habiendo pecado, están purgando sus culpas. Llévalos pronto a su descanso. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta petición Señor mío Jesucristo, que exige la penitencia a un de los pecados veniales, danos temor santo de no cometerlos, y por misericordia, a los que se encuentran purificándose en el purgatorio, líbralos de sus penas, llévalos a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta petición. Señor mío Jesucristo, aquellos que en esta vida no pagaron por sus culpas o no tuvieron bastante caridad con el pobre, son castigados con la penitencia que aquí no hicieron. Concédenos a nosotros las virtudes de la mortificación y de la caridad, y acepta misericordioso nuestras oraciones, para que así sus almas lleguen pronto al descanso eterno. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta petición Señor mío Jesucristo, que quisiste que honrásemos a nuestros padres y parientes, y distinguiésemos a nuestros amigos. Te rogamos por todas las almas del purgatorio, pero especialmente por los padres, parientes y amigos de cuantos hacemos este santo rosario, para que loren el descanso eterno. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima petición Señor mío Jesucristo, que a los que no se prepararon a tiempo para la muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos y purificándose de los residuos de la mala vida, los purificas en el purgatorio. Te suplicamos Señor, por los que murieron sin prepararse, para que les concedas a todos ellos la gloria, y a nosotros recibir bien los últimos sacramentos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava petición Señor mío Jesucristo, que a quienes vivieron en este mundo demasiado aficionados a los bienes terrenales y olvidados de la gloria, los retienes apartados del premio para que se purifiquen, calma Señor sus ansias y colma sus deseos para que gocen pronto de tu presencia, y a nosotros consenos amar de tal manera los bienes celestiales, que no busquemos desordenadamente los terrenos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena petición. Señor mío Jesucristo, cuyos méritos son infinitos y cuya bondad es inmensa, mira propicio a tus hijos que gimen en el purgatorio, y mirándolos compadécete de sus penas, y perdona lo que les falte para pagar por sus culpas. Entonces, nosotros te ofrecemos nuestras obras y sufragios junto a tu madre y a los santos, haz que pronto alcancen su libertad y la gloria eterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías por las almas del purgatorio. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadado de las benditas almas del purgatorio, he ayudado a mis queridos padres y antepasados. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros. Cristo ten misericordia de nosotros. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros. Santa María auxiliadora de las almas del purgatorio ruega por nosotros. Jesús mío misericordia por mis padres abuelos bisabuelos y tatarabuelos. Jesús mío misericordia por mis hermanos y parientes más cercanos. Jesús mío misericordia por mis benefactores temporales y espirituales. Jesús mío misericordia por mis amigos y vecinos. Jesús mío misericordia por cuantos debo amor y oración. Jesús mío misericordia por cuantos he perjudicado y dañado. Jesús mío misericordia por los que me han hecho daño. Jesús mío misericordia por los que están más próximos a la unión con Cristo. Jesús mío misericordia por los que más desean estar junto a Dios. Jesús mío misericordia por los que más sufren. Jesús mío misericordia por los que están lejos de la liberación. Jesús mío misericordia por los que menos auxilios reciben. Jesús mío misericordia por los que más lo merecen por sus servicios a la iglesia. Jesús mío misericordia por los que fueron ricos aquí y ahí son los más pobres. Jesús mío misericordia por los poderosos que ahora son como viles siervos. Jesús mío misericordia por los ciegos que ahora reconocen su ceguera. Jesús mío misericordia por los vanidosos que malgastaron su tiempo. Jesús mío misericordia por los pobres que no buscaron las riquezas divinas. Jesús mío misericordia por los tibios que muy poca oración han hecho. Jesús mío misericordia por los perezosos que han descuidado tantas horas buenas. Jesús mío misericordia por los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos. Jesús mío misericordia por los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia se han salvado. Jesús mío misericordia por los padres que no vigilaron bien a sus hijos. Jesús mío misericordia por los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos. Jesús mío misericordia por los pobres hombres que casi sólo se preocuparon del dinero y del placer. Jesús mío misericordia por los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo. Jesús mío misericordia por los necios que vieron morir a tantos y no pensaron en su propia muerte. Jesús mío misericordia por los que no se aseguraron la vida eterna. Jesús mío misericordia por los que tienen una sentencia severa por las grandes responsabilidades encomendadas a ellos. Jesús mío misericordia por los pontífices reyes y príncipes Jesús mío misericordia por los obispos y sus consejeros Jesús mío misericordia por los maestros y pastores de almas Jesús mío misericordia por los sacerdotes de nuestra diócesis Jesús mío misericordia por los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica Jesús mío misericordia por los defensores de la santa fe Jesús mío misericordia por los caídos en los campos de batalla Jesús mío misericordia por los sepultados en los mares Jesús mío misericordia por los muertos repentinamente Jesús mío misericordia por los fallecidos sin recibir los santos sacramentos Jesús mío misericordia por aquellos que morirán dentro de las próximas 24 horas Jesús mío misericordia. Dadle Señor a todas las almas el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua. Que en paz descansen. Amén. Oremos. Oh Dios creador y redentor del mundo perdona los pecados de tus servidores y servidoras que la negligencia de los hombres olviden el purgatorio. Te rogamos que nuestras oraciones les permitan obtener la liberación por la que tanto suspiran. Señor que nos castigas gravemente y nos mandas orar por nuestros seres queridos. Dígnate abrir las puertas del cielo a las almas que partieron de este mundo y concédeles el descanso y la felicidad eterna. Te lo suplicamos por intercesión de tu santa madre y de todos los santos. Que así sea. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh Padre eterno, de quien es propio compadecerse y perdonar, te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos que has mandado emigrar de este mundo para que no las dejes en el purgatorio, sino que mandes a tus santos ángeles para que las tomen y las lleven a la patria celestial. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua y descansen en paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.